Este es lo que me dijo el tío cuando me llamó que si no le metí el tío no... no íbamos a poder... Volví a comenzar ese momento y me dijo que si no lo pueden operar... ¡Suscríbete al canal! 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 Lo mismo... Si no se mataron en su que se te cambia el otro y me mandaron... ¡No me acordaron la gente a mi cumpleaños! Esperándolas en la puerta del siglo X hasta la Tierra... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.